La Igualdad también empieza en mí, es el lema elegido para el foro del año 2017, un lema que se corresponde con el elegido para la campaña del 8 de marzo, y está relacionado con una idea que repetimos constantemente, y es que para alcanzar la igualdad en nuestra sociedad es necesaria la implicación y el compromiso de todas las personas que la integramos, y en ese sentido creemos que el foro para la igualdad es un claro ejemplo de este compromiso, entidades de diversa índole, muy diferentes, muestran públicamente un compromiso claro a favor de la igualdad, porque todas las personas, cada cual desde nuestro ámbito de responsabilidad, podemos hacer algo para construir una sociedad más igualitaria, y eso es lo que queremos. Gracias por ver el video.